Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos al Centro Nacional de las Artes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muchas gracias al doctor Gómez Montt por ofrecernos esta charla. Voy a hacer una breve semblanza del doctor. Él estudió medicina en la UNAM, hizo su residencia en psiquiatría, tiene estudios de posgrado en las universidades de Texas, Pensilvania y Nueva York. Fue profesor visitante de cinco años en la Universidad de Nueva York, participó con el grupo pionero en la aplicación de la tomografía por emisión de positrones en el estudio de pacientes psiquiátricos. Se ha desempeñado como profesor de periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido conferencista como profesor Erasmus Mundus, en la Unión Europea, en las universidades de Río de Janeiro, Estambul, Bérgamo, Perpiñán, Barcelona, Valladolid y Lisboa. Ha estado al frente del Centro de Investigación de Neurohumanidades, donde ha organizado varios coloquios de neurohumanidades. Les agradezco mucho su presencia. Solo hago un recordatorio rápido. Tenemos una salida de emergencia aquí y otra de aquel lado. Por favor, cualquier incidente, sigan nuestras instrucciones. Bienvenidos, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, agradezco mucho la invitación, la iniciativa del rector Graue y del director Calderón de este nuevo programa de Arte, Ciencia y Tecnología, que tiene una convocatoria abierta que vence en unos días, donde patrocinan proyectos de investigación que tienen que ver con arte, ciencia y tecnología. Entonces, en ese contexto yo quisiera empezar citando a Fernando Pessoa, el más universal de los poetas de la modernidad del siglo XX. Algunas citas que nos hacen reflexionar sobre esta idea de que el artista es la antena de la especie humana y que anticipa muchas cosas. Entonces, empiezo con Pessoa, voy a dar un salto a ya lo avanzado que hay ahorita de estudios con tomografías del funcionamiento cerebral, cómo percibimos visualmente, para luego hablar de algunas otras cosas ya más como sociopolíticas. Entonces, dice Fernando Pessoa, cada acto de percepción es un acto de creación. Cada acto de memoria es un acto de imaginación. La única realidad en el arte es la conciencia de la sensación. Todo arte es conversión de una sensación en otro tipo de abstracción. Todo arte es una conversión de una sensación en otro tipo de abstracción. Voy a tratar de justificar algunas de estas ideas de hace 100 años en base a la investigación muy actual que hay ahorita. Entonces, ahí tienen una fotografía a la derecha de una tomografía por emisión de positrones, instrumentación compleja, medicina nuclear. Sino también ya específicamente se puede marcar radioactivamente diferentes moléculas y ver, por ejemplo, cómo está la dopamina, cómo está la serotonina, cómo están los receptores a opiáceos que tenemos en nuestro cerebro, para las endorfinas, para las drogas internas que nosotros producimos. Entonces, cómo están los receptores a la anandamida, que es una hormona que se parece mucho en su composición a la molécula de la marihuana y que estamos descubriendo que es uno de los circuitos fundamentales del funcionamiento cerebral. Entonces, aquí tienen ya la otra técnica de las que les voy a hablar, que se llama de resonancia magnética nuclear, que no está observando directamente actividad neuronal, pero sí está observando qué tanta sangre le está fluyendo al cerebro en diferentes zonas. Está muy acoplada la actividad neuronal con la actividad circulatoria, se necesita oxígeno, se necesita llevar el calor, llevarse la basura, o sea, el CO2. Entonces, observando también la circulación, que ya está muy en contacto con el cuerpo, porque la circulación también ya tiene que ver con el corazón y con la respiración, se pueden obtener información como esta que ven ustedes, donde a la derecha tienen algunos de los grandes sistemas del cerebro, algunos los conocen ustedes bien, conocen la vía visual en la parte de atrás del cerebro que procesa la información del mundo visual, que es complejísima. O sea, a su retina le están llegando trillones de fotones por segundo. Y de alguna manera la retina y luego la corteza visual tienen que meter orden, por eso bien dice, 100 años después, Fernando Pessoa, cada acto de percepción es un acto de creación. Y hay enormes diferencias individuales. Hay algunas personas que tienen el doble de receptores en la retina, en el centro de la retina, que otros, o sea, ven en súper altísima resolución. Están descubriendo que hay algunas mujeres que tienen tres receptores, cuatro receptores al color, y no nada más los tres que todos tenemos, del verde, el azul y el rojo. Luego, el sistema que tiene que ver con los sensorimotor, que es el que está extraordinariamente desarrollado en los bailarines, por ejemplo. Tienen ustedes el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, que no se ve mucho por afuera, porque más bien está en las partes de adentro del cerebro. Tienen ustedes la razón de antes, o sea, el sistema frontoparietal izquierdo, que tiene que ver ya con procesos lógicos, con algoritmos muy precisos, que asociamos con la lógica y con el razonamiento abstracto. Y el nuevo, que es producto de estas técnicas, que es un circuito que interesa muchísimo en este centro de las artes, que es el que llaman ahí sistema default, o sistema basal, lo han mal traducido como sistema por defecto, que, digo, a mí me indigna, porque ya desde hace mucho tiempo se viene considerando la imaginación la loca de la casa. Entonces, ahora ya es como, ahora ya en el siglo XXI unos cuates en Madrid y ahora están, digamos, de alguna manera tirándole mala onda, defecto, como que es defectuoso tener imaginación, cuando que es un sistema central y es el que automáticamente empieza a funcionar cuando estamos papando moscas, cuando estamos como mind wandering, dicen en inglés, cuando estamos como fantaseando, imaginando, como cuando empezamos a dormir, se activa mucho durante el periodo de ensoñación. Entonces, aquí una primera lección, pues digo, de lo que se decía del cerebro y el arte en el siglo XX, olvidé, olvídense, ¿me entiendes?, porque pues ahora resulta de que ya salió todo un sistemota que no habían visto porque está en las partes de adentro del cerebro. Acuérdense que su cerebro no es esférico, sino que son dos como mitades y tiene una parte adentro acá que es enorme. Entonces, es como ese descubrimiento de esa parte interior del cerebro. Fíjense cómo algunos de estos sistemas te orientan al mundo exterior, el sistema visual, el sistema sensor y motor, pero hay otros que más bien te orientan hacia tu mismidad, hacia tu interioridad, hacia estar pensando en ti, en estar haciendo la función más compleja de la conciencia humana, que es reflexionar sobre ti mismo, verte como modelo. Y por eso empecé con Fernando Pessoa, porque es el que más magistralmente ha hecho estos ejercicios de autoexploración y de autodesdoblamiento de la personalidad con fines creativos. Luego veo que hay algunos biólogos aquí en la audiencia, y entonces lo más avanzado ahorita del proyecto cerebral de la Unión Europea tiene que ver con modelación en computadora de cómo están conectadas y comunicadas y cómo se coactivan mutuamente las neuronas. Y a la izquierda tienen ya un modelito de inteligencia artificial, que es el primer modelo funcionando de cómo funcionan pequeñas partes de la corteza cerebral. Entonces aquí tienen ustedes la parte, digamos, muy global, de ver el cerebro globalmente, con las tomografías de positrones y de resonancia magnética, y ya modelos que están integrando toda la información experimental que se ha hecho directamente metiéndole electrodos a algunos cerebros y viendo cómo se comporta. Para regresar a este sistema basal o sistema default, aquí tienen algunas de las funciones que lleva a cabo. Tiene que ver con la memoria autobiográfica, es muy autorreferencial, el sentido de ti mismo, no cuando estás afuera en el mundo como todo mundo hay allá afuera enajenado con los trámites en Banamex y el no sé dónde, sino que es cuando te pones a reflexionar en ti mismo, lo que desarrolló el romanticismo muchísimo en el siglo XIX. Tienes también lo relacionado con estarse moviendo al pasado, porque fíjense cómo la memoria es el pasado, pero también es un circuito que se activa cuando en el tomógrafo metes a la persona a que anticipe su futuro. Ustedes cómo se imaginan que van a estar dentro de cinco años, diez años, le saco la foto del cerebro y se ve que también este mismo sistema es otra de las cosas que hace, o sea, tiene una como flexibilidad temporal. Tiene también la capacidad de anticipar la intencionalidad de los otros, la estructura fundamental de la comunicación humana, que es predecir un poco cuál es la intencionalidad de la persona que tienes enfrente. Sí, me va a dar un beso o una cachetada. Y luego, por último, tienes algo fundamentalmente importante que nos hace mucha falta en el mundo actual, que tiene que ver con los razonamientos morales, con la idea de si algo está bien o mal, no en el sentido de un código ético abstracto, de alguna religión monoteísta, sino en el sentido del niño que siente que le están haciendo una injusticia cuando están jugando canicas y el otro hace trampa. Esa idea fundamental de fairness, no tenemos palabra en español, decimos justicia, pero para mí justicia más bien pienso en abogados y la Suprema Corte de Justicia y eso, ¿no? Hay como un sentido elemental de justicia que además están encontrando ahora que no solo lo tienen los animales, sino que ustedes también lo tenían cuando tenían unos cuantos meses de vida y hay cierto tipo de reacciones en donde por la forma como un niño de cuatro o cinco meses mueve los ojos o chupetea cuando está tomando leche de la mamá que indican que hay cierta preferencia por ciertas cosas que tienen que ver con la justicia en el sentido cotidiano y que son injustas. O sea, un sistema importantísimo. Aquí sobre todo la lección es de que, pues, o sea, que nos falta muchísimo por conocer del cerebro. O sea, que no hay dogma. Que más bien ustedes, qué suerte de que son ahorita estudiantes porque les va a tocar un boom de nuevas tecnologías y de nuevos descubrimientos y de nuevas ideas muy impresionantes. Otro ejemplo de lo poco que sabemos, su cerebelo tiene tres veces más neuronas que su cerebro y apenas ahorita empiezan a salir algunas cosas de cómo está conectado el cerebelo con el resto del cerebro. Ya viendo su cerebro como grandes sistemas neuronales, imagínense como unas tribus que están ahí interaccionando y que alguna en algún momento agarra el control. Entonces, yo tengo sensación de que está muy dura la silla o otro se pone a anticipar el futuro. Y en fin, ese como equilibrio entre diferentes sistemas juega un papel muy importante, una red que tiene que ver con la dopamina, que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con la anticipación del placer. Entonces, es esa estructura la que de alguna manera está regulando qué tanto el cerebro está metido en una cosa introspectiva, poética, por así decirlo, y qué tanto estás concentrado racionalmente en alguna cosa que tienes que hacer. y obviamente la red esta frontotemporal, frontoparietal, que digamos sería como un poco la razón, pues tiene que ver con la acción y la otra tiene que ver con la imaginación. El mundo se ha desequilibrado y entonces la mayor parte de los seres humanos están más bien en la honda acción con poca autorreflexión y con poca meditación. Ese es el valor de la comunidad artística del país, que ustedes son los que permanecen de alguna manera viva la flama de esta otra parte tan fundamental en los seres humanos. Entonces, ya haciendo miles de estudios muy precisos de si la persona en el tomógrafo lo estimulo con caras o si lo estimulo con casas o si lo estimulo con diferentes cosas, se activan diferentes modulitos del cerebro. No sé si pudiéramos apagar esta lucesota para que se vean bien las diapositivas. Son, tienen la parte de atrás del cerebro con puntitos de colores y la equivalente a qué diferentes objetos de qué categoría procesa, o sea, cómo el cerebro procesa visualmente las caras y los objetos, pero fíjense cómo también si hay algún arquitecto lo que tiene que ver con las casas y con los espacios, etcétera. De manera tal de que si lo importante en los seres humanos es la conciencia, sabemos todos de que hay diferentes niveles de conciencia, desde el nivel cuando estás un poco, tenemos un láser para indicar, desde que estabas dormido con baja entropía a cuando entras en lo que decís desde la complejidad se llama criticalidad, como avalanchas neuronales de que una se conecta con otra y con otra y con otra y con otra y una avalancha, o sea, tal cual la metáfora de la avalancha cuando jugaban de chiquitos con la arena, de que va todo creciendo y una vez que agarra un cierto ángulo boom, se viene la avalancha, eso también está sucediendo a nivel neuronal, pero hay estados hipercríticos que tienen que ver con la creatividad, que tienen también que ver con los estados inducidos por la mezcalina o la silocibina, en donde tienes una como percepción exaltada, unas puertas de la percepción como limpiadas. y pues sí, si haces unas tomografías de consumo de glucosa, pues también cuando estás dormido o en coma, pues está todo apagado, aquí el azul es poca actividad, normalmente pues estás más o menos prendido y ya cuando todo está súper consciente o a lo mejor en un paciente hipomaniaco o a lo mejor en Nijicata inventando el buto y la idea de que te tienes que sentir como si fueras un jaguar, pues tienes una actividad hiperconsciente. Ustedes para mí lo que representan son seres humanos que están tratando de desarrollar esas capacidades, no nomás usar los tres, cuatro modulitos que te fomenta la burocracia de la sociedad contemporánea, sino otras áreas. ¿Por qué un programa de arte y ciencia? O sea, como que de entrada mucha gente dice oye, pues son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La ciencia, bueno, pues es el orden, la razón, la lógica, personalidades más bien obsesivas, Freud les diría ganales, y por otro lado pues los artistas con una riqueza emocional, con algo que alguien podría llamar histérico, de hecho, Pessoa se consideraba un histérico neuroasténico, él a sí mismo se, él estudió varios años psiquiatría y neurología y teoría de la evolución y entonces él se dirá, entonces, ¿qué tiene que ver el arte con la ciencia? No tiene nada que ver, o sea, ¿qué les pasa? Es ahorita en la gran época de este boom científico donde cada vez se marginaliza más a las artes, es como una pretensión de estos de ligarse con la fama del otro. Entonces, lo que quisiera ahorita es convencerlos que no es así, que en realidad tienen profundas similitudes, empezando por la similitud de que ambas viven del momento creativo de los seres humanos, sea en la ciencia o en el arte, pero en ambas, el manantial es la creatividad y por eso hay muchísimo interés ahorita en estudiar la creatividad. Entonces, por ejemplo, tú percibes la verdad con la misma sencillez con la que percibes la belleza, o sea, nadie te necesita explicar que la Venus del mil o mira cómo está la proporción áurea y mira cómo está la relación entre cintura y cintura, no, o sea, tú lo ves y oye, qué bonito, ¿no? Igual también, ¿no? Cuando agarras la onda de la suma, pues que siete más tres es diez, es una verdad automática. Entonces, hay esa como intensidad de percepción de la verdad y de la belleza que todos tenemos. físicos famosos, por ejemplo, este que dice que el arte es una teoría sobre la manera como el mundo es percibido por los humanos, pues eso es la neurociencia también. Luego, la idea de los estilos, o sea, hay estilos diferentes en arte, no es lo mismo el estilo, los científicos no hablan de estilo, ese es, digamos, de su patrimonio cultural de ustedes los artistas, el estilo clásico de la biología molecular, el código genético, ¿cuál código genético? O sea, somos todos diferentes, no hay un código genético, pero es esa idea de la pureza, de la simplicidad, de la forma, de la doble hélice, de la regliteza de adenina, timina, guanina, citosina, de la estabilidad a largo plazo, en la arte, claro. Pero hay también una ciencia barroca, una ciencia, por ejemplo, los embriólogos, los que estudian la teratología, las monstruosidades genéticas que en un momento se pueden dar, las personas estas que están juntas o los niños que nacen con dos penes o ese tipo de cosas de alguna manera equivalen. Entonces, de la misma manera que los estilos de arte emergen a través de una serie de reglas formales, las reglas formales del cubismo o las reglas formales del suprematismo ruso, así también los sistemas físicos, los sistemas cuánticos, tienen que ver con idealizaciones simbólicas que las subyacen. Todas las artes involucran un razonamiento analítico estructurado, esa idea, de que no es acá la emoción espontánea y acá el cuate pensando, sino que en realidad también un buen estilo artístico tiene también una serie de reglas muy definidas. Picasso y Braque cuando estaban inventando el cubismo se ponían los dos a pintar lo mismo y luego comparaban lo que habían pintado. Los modelos que los físicos cuánticos construyen son el resultado de un proceso parecido a los métodos de análisis en el arte formalista. El arte revolucionario y la física revolucionaria son ambas investigaciones en la naturaleza de la realidad. Y como ejemplo de esta idea de que el arte y la ciencia se potencializan mutuamente, vean ustedes a la derecha el esquema del metabolismo de una neurona. cada puntito es una enzima una proteína las rayas son transformaciones que hacen las diferentes proteínas en negritas ven ustedes arriba que empieza los sistemas bioquímicos que procesan energía lo que le decían en la prepa la glicólisis anaeróbica arriba glucosa glucosa 6-fosfato glucosa 6-bifosfato se va como todo formando luego llega al ciclo de Krebs y de alguna manera de esas reacciones sale todo el resto del metabolismo del ADN y de las proteínas y de todo lo demás es un sistema muy complejo cada neurona que también es un mensaje importante mucha de la neurociencia ahorita está basada como lo digo que podemos ver son las neuronas descargando el electromagnetismo pues todo está basado en las neuronas descargadas que es una forma de comunicación digital que tienen las neuronas de que están prendidas o están apagadas pero las neuronas también llevan a cabo una gran cantidad de computaciones analógicas en las dendritas de un poquito más y un poquito menos entonces todos nuestros modelos están muy cargados hacia lo que tiene que ver con lo que le interesa a la industria de la computación ahorita que es la onda de las computadoras digitales pero ahí hay otro enorme territorio por explorar y por problematizar artísticamente así como Ijigata les decía a ver siéntete Leopardo a ver siéntete una neurona o sea aprende cómo se comporte la neurona obsérvala y siéntete que eres una neurona y eso se considera muy importante hay astrónomos famosísimos que dicen que para descubrir las galaxias que descubrieran ellos ellos lo que tienen que hacer es sentirse la galaxia geneticistas importantes que también afirman que la cosa es sentirte el gen cómo sería ser gen o sea esa capacidad que tenemos los humanos de transferir nuestras habilidades de autorreflexión y autorrepresentación en otros objetos es precisamente lo que subyace los jaguares de la danza buto o mucho del proceso creativo de los de los investigadores el mismo Einstein afirmaba que ningún científico piensa en fórmulas digo no sé a lo mejor si hay algunos matemáticos y eso es una aseveración quizá muy amplia pero cuando menos Albert Einstein el principal científico del siglo XX pensaba visualmente pensaba en experimentos visuales o sea su teoría de la relatividad la inventó imaginándose de qué pasa si un tren viene para acá a esta velocidad y yo voy para acá a esta velocidad y todo era como muy muy visual muy imaginativo muy una comunicación entre la tribu de las neuronas visuales y la tribu de las neuronas default el mismo Fernando Pessoa afirmaba que el binomio de Newton es tan bello como la Venus del 1000 que aquí ya nos meten otro problema que es la idea de la belleza matemática si porque en ciencia todo el mundo adora a los matemáticos y en arte en un momento dado el hecho de que un gran artista como Pessoa afirme que en él la sensación de belleza que le produce una estatua como la Venus del Milo es equivalente al placer que le produce una bella fórmula matemática es muy interesante y esa idea de la belleza es un vínculo fundamental entre la ciencia y el arte porque a ambos nos interesa la belleza o cuando menos entre arte y matemáticas Boltzmann comparaba los estilos matemáticos a los estilos musicales ya no los estilos científicos sino ya específicamente los estilos matemáticos la topología es muy diferente a la teoría de la probabilidad y la estadística estilos entonces aquí también ustedes le pueden enseñar a los científicos a que piensan en términos de estilos entonces para los biólogos ahí está el espectro electromagnético y ahí está la parte del espectro electromagnético que podemos ver a la izquierda con la tomografía por emisión de positrones y a la derecha con la resonancia magnética fíjense el pedacito ese chiquitito que está ahí en medio donde arriba está el arco iris que es la parte que ve nuestra retina entonces vemos un pedacito del espectro electromagnético y con estas tecnologías lo único que estamos haciendo es ampliando la capacidad de la percepción humana con unos aparatos para ver cómo se comporta el cerebro con otro tipo de niveles de energía entonces para los biólogos y más científicos de la audiencia vean esto como qué relación hay entre las neuronas qué computaciones llevan a cabo y qué matemáticas hay atrás de la computación y a los artistas a los psicólogos más bien les interesa cómo a partir de las neuronas se generan las experiencias vitales entonces ahí a la derecha tienen una de las modalidades de la resonancia magnética que te permite ver cómo se está moviendo el agua en tu cerebro sus cerebros son del 60% agua y resulta ser que las moleculitas de agua no se comportan igual cuando están dentro del cuerpo de una neurona que cuando están en el axón cuando están en el cable que comunica la neurona con otras neuronas las que están en el axón tienden a moverse más en dirección al axón las otras andan moviéndose para todos lados entonces aprovechando esa sensibilidad exquisita de la resonancia magnética para detectar movimientos moleculares salen los mapas de que se ha llamado ahora el conectoma cerebral o sea cómo está conectado tu cerebro o sea el cableado que lleva a información del cuerpo de la neurona a otras a otras áreas a otras tribus del cerebro resulta ser que la longitud total de los axones si ponemos uno tras otro tras otro tras otro en sus cerebros tienen ustedes 160 mil kilómetros de cables 160 mil kilómetros de cables ¿no? ¿cuánto cableó Telmex el país? como de cuánto o sea ¿me entienden? son como unos números extraordinariamente complejos ¿no? entonces eso está permitiendo hacer estudios estructurales muy interesantes en relación con cómo está la comunicación entre las neuronas y va a haber y va a haber diferentes tipos de redes redes genéticas redes metabólicas la red está del conectoma de las conexiones hay mucho interés en las nuevas generaciones en estudiar esta idea de la red es un grupo que llevó Senarte al centro de ciencias de la complejidad el mes pasado entonces por ejemplo estos alumnos evidenciaron su interés por las redes que es como la idea dominante de ahorita o sea si llegaron ahorita a Foucault y nos preguntaron oye ¿cuál es el episteme ahorita? no pues las redes mano entonces ahí miren qué interesante es por ejemplo una red de los hackeos de los hackers de los mapas del fenómeno que estamos viviendo que es el de big data o sea grandes bancos de datos que te permiten integrar información y que te permiten visualizarla científicamente y hacer representaciones de quién se está hackeando a quién o tienen también las redes semánticas resulta ser que antes también se pensaba de que no el lenguaje es la zona de Broca y la zona de Berniqué en el hemisferio izquierdo siempre que la neurociencia del siglo XX pudo despreciar al hemisferio derecho llamándole hemisferio menor llamándole una serie de cosas el hemisferio silencioso no es cierto el lenguaje está representado en toda la superficie de la corteza cerebral y las diferentes palabras se representan en diferentes zonas las palabras de color cerca de los centros del color los verbos de acción cerca de la corteza motora y entonces se está empezando a estudiar precisamente las redes semánticas en cómo están las redes neuro semánticas en el cerebro otro ejemplo de la red se puede también estudiar cómo está el conectoma en personas por ejemplo adictas a internet que es algo que preocupa mucho porque las nuevas generaciones están desarrollando una verdadera adicción del punto de vista médico clínico pero también del punto de vista cerebral de su adicción en este caso es un ejemplo de adicción internet personas que se pasan muchas horas en internet qué tipo de conexiones están afectadas en estas personas si se les compara con sujetos normales ahora aguas con la palabrita normales porque esa es precisamente la estrategia de homogeneización que le conviene a la sociedad de consumo que ahorita se está produciendo en realidad todos somos enormemente diferentes pero bueno haciendo el control con la salvedad que no es lo mismo un grupo de control neoyorquino que un grupo de control de normales de los altos de Chiapas si se está encontrando que hay como problemas de comunicación hay modificaciones tangibles en el cableado de personas que usan demasiado internet que tiene que ver con la comunicación fundamentalmente entre lóbulos frontales y las partes más emocionales del cerebro una como especialización del cerebro en derivar placer de abrir tu correo y ver que te llegó o de meterte a Facebook y ver que fotos te llegaron o me platicaba ahorita Adriana de unos que meten hasta 20 30 de sus fotos diarias a Facebook entonces otro ejemplo de las redes miren por ejemplo cómo ha crecido en los últimos 10 años son 2000 artículos que tienen que ver con relaciones entre cerebro y tecnología y vean cómo se relacionan los artículos entre sí la red semántica de los parecidos quién cita a quién y vean ustedes cómo de todo el lado izquierdo hay cientos miles de estudios relacionados con la adicción a internet sobre todo de los jóvenes y esta es la red de un cuate que seguramente está adicto a Facebook porque es su red Facebook resulta ser que la computación juega un papel importantísimo en esto la inteligencia artificial juega un papel muy importantísimo en esto porque el gran fenómeno que vamos a ver en el siglo XXI es una interacción mutua entre los que estudian el cerebro y descubren cómo le hace el cerebro los que aplican eso en computadoras que cada vez funcionan mejor porque están inspiradas en lo mejor que está diseñado en la tierra que es nuestro cerebro y que luego los científicos usan esas computadoras para investigar mejor el cerebro si es un círculo virtuoso en donde está aumentando muy rápidamente entonces voy a hablarles un poquito de fractales y de un juego de tarjetas ¿quién conoce un juego de tarjetas que se llama Magic? bueno son unas aplicaciones de inteligencia artificial le dieron a la computadora todas las imágenes de las tarjetas de Magic que deben de ser cientos o no sea a lo mejor miles y luego le pidieron a la computadora que generara a ella unas nuevas entonces esto de alguna manera tiene que ver con el diseño gráfico por computadoras con inteligencia con esta nueva inteligencia artificial de las que ahorita les voy a hablar entonces fractales es muy bonito porque es una formulita muy sencilla que si la iteras y graficas el resultado cien millones de veces te sale eso ¿no? y aquí también un alumno que fue a visitar el centro de la complejidad unas diapositivas de él y ya unas obras de él o sea es un artista que sabe matemáticas que sabe computación y que sabe que si le mueves tantito a la fórmula te sale otra cosa y entonces hay experimentalmente moviéndole tantito a la formulita que son formulitas extraordinariamente sencillas te grafica este tipo de obras que se podrían considerar artísticas miren ahí arriba está la formulita o sea son formulitas muy sencillas lo cual es muy sorprendente porque tú dices oye ¿cómo es posible que una formulita así te dé eso? o sea ¿cómo es posible que la capacidad de condensación simbólica de los matemáticos mis respetos? ¿cómo es posible que en esto con una computadora junto que te haga la operación cien millones de veces sacas este sacas esto ¿no? entonces cambiando un poquito de canal arte y neurociencias ¿quiénes de los importantes en neurociencias han hablado de eso y que han dicho? entonces en primer lugar les presento a Oliver Sacks ¿quiénes han ido a hablar de Oliver Sacks? él se interesó en estudiar los cambios visuales que ocurren en una persona justo antes de un ataque fuerte de migraña no todos los de migraña los tienen pero algunos sí los tienen y resulta ser que el mundo visual empieza a ser procesado en forma diferente en donde primero la persona ve el campo visual como de muchos puntitos luego lo ve como teselaciones como áreas un poco más grandes y por último pasa a ver como grandes planos y ya luego le viene el dolor de cabeza y la fotofobia y ya se acabó ¿no? entonces aquí Oliver Sacks un gran neurólogo quizá el más grande divulgador de las neurociencias del siglo pasado plantea que lo que sucede es de que estas personas por como está sus conexiones cerebrales su configuración cerebral por muchas cosas que no sabemos porque no tenemos ni idea de qué es la migraña van pasando por estas diferentes etapas pero que resulta que son etapas que son estilos definidos en la historia del arte los mosaicos romanos o los mosaicos bizantinos la cosa del puntillismo de Seurat y Signac la cosa del cubismo el cubismo es interesantísimo se ha estudiado muchísimo en neuroestética porque resulta ser que ustedes pueden reconocer que esto es una botella si la ven así pero si la ven así que es una botella con agua lo cual quiere decir que en su mundo visual debe de haber alguna neurona que tiene información sobre las múltiples representaciones de diferentes ángulos de un objeto y eso es precisamente lo que estaba tratando de hacer Duchamp con su hombre bajando la escalera o aquí con Picasso y Braque bueno hay muchas aplicaciones para así como muy muy obvio para alguien que no ha visto muchas de estas imágenes consumo cerebral de glucosa si la persona le pones a ver algo pues se activa está la flechita la corteza visual aquí atrás si alguien está oyendo pues se están activando zonas que tienen que ver con la comunicación verbal o sea Broca y Berniquet no son todo el lenguaje del cerebro pero si son el Berlusconi de su cerebro porque son los que controlan los medios de comunicación son los que controlan la información que entra y la información que sale luego cuando estás pensando se activan lóbulos frontales cuando estás recordando se activa la zona del hipocampo etcétera ¿no? entonces también un cambio muy dramático se llaman en psiquiatría cicladores rápidos porque cada dos días pasan un estado totalmente depresivo a un estado hipomaniaco ¿no? de cero actividad y me quiero morir a viva la vida y yo voy a convencer a todo mundo de que esto puede ser un paraíso ¿no? y miren cómo dramáticamente está cambiando el metabolismo y menciono lo bipolar a propósito porque se ha desarrollado mucho se ha desarrollado mucho la teoría de que hay una relación profunda entre la creatividad entre los individuos creativos y genes bipolares en ellos o en su familia de hecho se analizan ustedes con cuidado la biografía de digamos los 15 principales expresionistas abstractos empezando por Jackson Pollock que tanto le gusta que Octavio Moctezuma todos ellos de alguna manera tenían este tenían antecedentes de maníacos depresivos alcohólicos hospitalizaciones conducta reckless ¿no? conducta irresponsable como el Pollock que se estrelló contra un árbol de día en una recta en fin ¿no? hay un vínculo muy muy importante y hay de hecho un libro muy bonito que se llama Tocado por el Fuego que es un análisis profundo sobre las listas ¿no? de artistas que han tenido esta cosa bipolar yo francamente veo la bipolaridad bueno en parte porque yo soy bipolar no digo leve pero yo también tengo mis oscilaciones fuertes ¿no? pero a mí se me hace muy buena onda porque tengo una capacidad de percibir la realidad pesimistamente y la capacidad de percibirla muy optimistamente y entonces como que hago una combinación no veo como muchas gentes nada más una realidad sino cuando menos veo dos según cómo me siento yo intuyo bueno no más yo digo la doctora esta Redfield se llama que lo relaciona directamente ¿no? y lo cual también es muy interesante con familias que tienen algún bipolar porque eso es indicativo de que otros genes en la familia son genes creativos sin necesariamente la patología uno de los grandes intrigantes de la psiquiatría es por qué persisten estas enfermedades por qué la esquizofrenia o la cosa bipolar persiste si tienes eso es difícil que tengas mucho éxito reproductivo y la explicación que empiezan a dar es que son genes que con cierta combinación de otros genes pues sí te producen la enfermedad y el cual se suicidó pero en otras condiciones logran hallar virtud de su valor otros primos y son gente muy creativa ¿no? entonces volviendo a este otro gran sistema de control de la conducta que es no la atención sino la búsqueda de placer la anticipación de placer la anticipación de premios hay un sistema que está como muy comunicadas las neuronas entre sí con dopamina de manera tal de que la dopamina se asocia con el bienestar se asocia con la curiosidad se asocia con ciertas ideas imaginativas y sobre todo se asocia con el placer ¿sí? la teoría esta es del placer de los ingleses de que el chiste en la vida pues es mucho placer y poco dolor y ya de alguna manera se apoya en este tipo de información claro olvidan de que pues es nada más un modulito del cerebro no nada más se trata de tener el máximo posible de dopamina de hecho los que inhalan cocaína pues es lo que están haciendo ¿no? y ya ven cómo terminan o sea obviamente se necesitan muchas cosas y sobre todo no sólo esta parte que tiene que ver con el placer exterior sino también la otra parte que es lo que tiene que ver con lo integral con lo íntimo del ser humano que tiene que ver con los fenómenos de mismidad que muchas veces explorar tus fenómenos de mismidad puede ser muy doloroso entonces en un momento dado ahí si bien estás desarrollando una potencialidad humana manantial de las artes por otro lado también pues no estás nada más buscando placer ¿no? entonces ahí tienen qué tanta dopamina tiene un cerebro normal qué tanta dopamina tiene una persona alcohólica como ven el alcoholismo pues sí en un momento dado hace que se secreten endorfinas y dopamina pero luego poco a poco te va apagando el sistema o sea te va descomponiendo tu sistema de premios y de la dopamina a la izquierda abajo está el de la cocaína que ya también de tanto sobre estimular su sistema dopaminérgico pues ya ya no está activo ya está como apagado o sea sí lo prendes muchísimo por 20 minutos pero ya luego después ¿no? y por otro lado muy interesantemente también dado los problemas nutricionales del país los obesos también parece que las personas yo de chiquito era obeso y sí tenemos un problema con regulación del placer y con la forma de huir de la angustia por medio del placer y luego claramente la industria de los alimentos bien encontró la fórmula perfecta que es algo que tiene una cierta combinación de grasas de carbohidratos y de sal que te lo comes y te lo comes ya que no te puedes comer solo una y la cosa es que no te sacian entonces está perfecto o sea el capitalismo está diseñado para crear poblaciones adictas y la mercancía ideal del punto de vista del capitalismo es precisamente una mercancía que crea solita la necesidad de que la sigas consumiendo eso aplica igual para las drogas que para los alimentos que son los dos principales problemas desde mi punto de vista ahorita del país la diabetes la violencia de las drogas el sistema de atención es un sistema complejo hay varios sistemas diferentes piensen por ejemplo en las gallinas si tuvieron la suerte de vivir en un ranchito un ojo de la gallina está pendiente a donde hay un maicito está buscando esa forma específicamente el otro ojo o sea el otro hemisferio está orientado más bien a que no vaya a haber un sopilote arriba hay una como atención dual uno al objeto preciso y el otro al contexto los occidentales somos muy de la onda de irnos al objeto los orientales también toman mucho en cuenta el fondo lo que en Gestalt se llama fondo y forma entonces la atención y arriba a la derecha en chiquito está la principal aportación del padre de la neuroestética que es un investigador musulmán de University College en Londres que se llama Semir Seki que fue el que empezó durante décadas a estudiar cómo va procesando la vía visual información cómo hay diferentes etapas y luego aplicó eso al arte no va a dar tiempo de platicarles del doctor Seki pero tiene un libro que está traducido al español que se llama Visión Interior que les recomiendo incondicionalmente entonces ven ustedes cómo de los ojos la información pasa por el tálamo y luego llega a lo que aquí se llama B1 Visual 1 luego pasa se abstrae pasa otra etapa y se abstrae pasa otra etapa y se abstrae B3 luego pasa lo que algunos llaman B4 que es el color se le mete color a la imagen o sea B1 B2 y B3 hay aquí alguien que le interese la fotografía bueno ya ven que Octavio Paz decía que el mundo se ve mejor que la realidad es más real en blanco y negro los radiólogos ven radiografías en blanco y negro entonces ¿por qué? ¿cuál es esa como importancia? ¿por qué esa supremacía de la forma sobre el color? o sea hay muchas razones una de ellas es que la retina si bien tiene muchísimos receptores al color en el centro de la retina en toda la periferia casi no hay receptores al color de manera tal de que esos están viendo en blanco y negro o sea un receptor de la retina puede nada más estar contando cuántos fotones llegaron si llegaron muchos es blanco si no llegó ninguno pues es negro o puede ya también tener la sofisticación adicional de fijarse en la longitud de onda del fotón y entonces eso es lo que nosotros los humanos llamamos color una cualia subjetiva otra invención otro acto de imaginación el color o sea la realidad no tiene color la realidad son fotones con longitud de onda entonces y luego por otro lado tienes la información relativa a el reconocimiento de caras y de objetos son así como los módulos básicos y la idea fundamental de ese libro del doctor Sequi que se llama Visión Anterior es exactamente la misma idea con la que empezó con la que empecé hoy la conferencia de Pessoa de que todo arte es conversión de una sensación en otro tipo de abstracción todo arte además o sea Sequi está hablando de la vida visual pero Pessoa cien años antes el artista como el antena de la especie humana diciendo va para acá yo le apuesto a esto y yo desarrollo el sensacionismo y una serie de movimientos modernistas en Portugal en base a estas ideas le atinó le atinó entonces ahí tienen ya más en grande el esquema de Sequi y luego visto de lado está la zona motora la zona que de alguna manera integra el movimiento si una persona tiene un cisticerco en estas zonas de su cerebro no integra el movimiento no ve la realidad como una cosa continua sino que la ve como una serie de steels ¿no? de snapshots parados entonces vean como primero el cerebro se fija en qué es lo que hay aquí y ya luego integra la diferente secuencia temporal en una continuidad que es lo que permite el cine porque el cine pues son 24 imágenes por segundo pero tú no ves 24 imágenes por segundo tú lo ves todo contín entonces ese es básicamente el modelito diferente se va poco a poco abstrayendo el mundo visual se ve ya luego el color se ve ya lo que nos importa a los primates que es la cara del que tenemos enfrente y ya ¿no? y toda la revolución de los últimos cinco años de la inteligencia artificial utilizando redes complejas redes neurales complejas que les llaman o profundas o recursivas o convolucionadas todos estos avances que básicamente lo agarró Google y Facebook ¿no? antes que las universidades ¿no? es lo que está permitiendo todo este impacto que están teniendo la ya la inteligencia artificial inspirada en el tipo de investigaciones neuroestéticas de Semir Seki para estar creando ya el mundo que les va a tocar a ustedes jóvenes vivir un mundo muy turbulento ¿me entienden? porque ya ahorita están hablando de que tuvo que ver con la salida de Inglaterra de la Unión Europea o sea el rompimiento de la Unión Europea o sea ya nomás quedaron los alemanes y los franceses imagínense se van a pelear no quedaron los ingleses ahí como con su cortesía para mediar y luego las elecciones de Trump ¿no? entonces ya son ya son palabras mayores o sea aquí sí ya no estamos aquí filosofando sobre la belleza sino que estamos en los problemas actuales contemporáneos entonces lo que voy a hacer es pasarles algunas diapositivas para amenizar de la Bienal de Arte de Venecia yo hemos tomado Raquel Ruiz Alcántara Jocelyn Vega y yo fotos de las últimas cinco Bienales de Venecia entonces aquí simplemente un intento de ejemplificar a esta idea de la forma y el color y el análisis visual que va haciendo con imágenes de la Bienal entonces la forma visual son los lóbulos occipitales se ve en blanco y negro se fija en líneas rectas curvas sencillas espirales y ya luego visual 2 y visual 3 ya va buscando formas más complejas formas que ya son muy matemáticas ya no es donde hay una línea recta y en qué inclinación está que es lo que hacen las primeras neuronas sino ya en un momento dado formas muy complejas análisis de Fourier el cerebro hace análisis de Coxeter análisis de Lee Weibler muchas cosas el cerebro es matemático o sea si es cierto no sé quién fue el que dijo de que Dios creó esto con las matemáticas aplica perfecto al cerebro hay una estructura matemática y computacional muy compleja en la percepción en la percepción visual sencilla entonces de dónde surge nuestra capacidad para leer por ejemplo el principal asesor ahorita del presidente Macron en Francia es el doctor Stanislas de Jaén que es el pionero del análisis de cómo el lenguaje anida en el cerebro a él no le interesa tanto la parte artística sino más bien la parte de trastornos de aprendizaje en niños y eso pero él lo que postula para entender cómo es que aprendemos a escribir a hacer las letras y a leer es que dice que estamos utilizando sistemas que ya teníamos antes de primates el mundo nuestro mundo visual antes era estar ahí viendo ramitas ¿no? ¿a dónde salto? ¿cómo me agarro a esa rama? ¿está lo suficientemente ancha? ¿no estará podrida? ¿sí? si se mojó está suave y entonces igual y no me aguanta o sea todo este procesamiento de información relacionado con las ramas de los árboles que era el medio en el que vivíamos donde en un momento dado en un follaje verde denso existe el peligro de que haya ahí un tigre escondido etcétera ese tipo de cognición que tiene que ver con las ramitas fue el que poco a poco se fue transfiriendo para que nosotros podamos leer y escribir ¿no? entonces todo eso también lo hace la corteza visual ahí está el nombre del doctor se los recomiendo muchísimo es un nombre muy culto el principal asesor del gobierno del presidente Macron que está aquí en México ahorita ¿no? o va a venir o ya lo va a agarrar ya no pudo salir de Washington no sé qué pasó pero sí que bueno él lo necesita mucho porque el señor Macron es presumido por CNN como alguien que puede recitar a Moliere en francés bueno obviamente en francés recitar a Moliere que fue el que les enseñó a los franceses ser tan buenos hipócritas ¿no? entonces qué bueno que se anda juntando con el doctor de Jaén entonces el análisis de la forma fíjense como hay formas periódicas como la escalera aquí en un momento dado aquí entonces el cerebro es muy sensible a la periodicidad de hecho a la arquitectura tipo Bauhaus le gusta mucho la periodicidad y está la periodicidad en todos lados ¿no? eso está estimulando zonas del cerebro específicas para analizar periodicidad luego el objeto más complejo que nosotros tenemos que decodificar es el rostro de la persona que tenemos enfrente porque a partir del rostro nosotros podemos inferir cuál es su estado emocional y cuál es su intencionalidad los primates las doscientas especies de primates somos buenísimos en eso de reconocer las caras y de estar monitoreando de quién le hizo cara a quién y todo eso ¿no? entonces el análisis se vuelve extraordinariamente complejo y ya los de inteligencia artificial también ya le están hallando y por eso ya ahora cuando metes una foto en internet te salen fotos relacionadas que son fotos que ya se están relacionando en base a cómo tu cerebro reconoce las caras y obviamente en la onda paranoica de las bombas en los aeropuertos el problema de cómo estar monitoreando las caras de los que vamos pasando para identificar cuál es su trayectoria y qué están haciendo y qué cara traen pues es también como hay muchísimo dinero que se está invirtiendo en eso entonces eso se lleva a cabo también en el óvulo temporal pero del hemisferio derecho las dos diferencias fundamentales asimetrías las dos asimetrías fundamentales del cerebro humano son en el izquierdo Broca y Berniqué el Berlusconi del lenguaje y en el derecho esa capacidad que tenemos más en el derecho que en el izquierdo de reconocer caras y además el hemisferio derecho está mucho más conectado a los sistemas emocionales del organismo por eso se dice que el hemisferio derecho es el emocional y el izquierdo es el racional son como sobregeneralizaciones un poco exageraciones a muchos neurobiólogos les cae mal que digas eso pero tiene un fondo de verdad que es este entonces el análisis geométrico del rostro permite inferir el espacio emocional y sentimental de los seres humanos esto es la base de la empatía de la moralidad de la introspección y de la vida sociopolítico-cultural tu rostro humano es un testimonio de los gustos estéticos de tus antepasados o sea la señorita que le gustó a tu tarabuelito que le produjo dopamina y que la dopamina también estimuló sus circuitos románticos para que estableciera una relación a largo plazo y todo eso el neuroerotismo y el neuroamor esto de enorme cantidad de información de alguna manera tiene que ver con qué tipo de caras le gustaban a tu abuelito igual las mujeres o las mujeres también se fijan mucho en la voz en la persona ya en otras características incidentales como la económica bueno ya ahora ya no tan incidental pero en un principio fue una cosa estética la fuerza de evolución tiene que ver con esa atracción estética que sentimos hacia el otro de la evolución no nomás en los primates o sea un insecto se especializa sus neuronas en cierto tipo de colores y de formas de cierto tipo de pétalos y de ciertos olores de manera tal de que entre ambos logren fidelidad es decir la flor lo que quiere es que no lleguen diferentes insectos y luego van y anden pepenando en otras flores que si van a ir a pepenar otra flor que vayan a pepenar a una flor de esas y también el insecto de alguna manera al especializarse pues no tiene tanta competencia entonces hay una coevolución de este entre comillas sentido de belleza de las flores y de los insectos en donde hay una coevolución de ese atractivo y para mí lo que es muy sorprendente es que ese atractivo en el mundo de las flores y de los insectos para mí también es atractivo el olor de las flores el máximo mensaje amoroso en fin entonces hay como mucha continuidad en muchas cosas y luego también la otra cosa es de que tu rostro antes de la cirugía plástica era un registro de tus estados emocionales le dieron unas cámaras de video hace décadas a unos grupos indígenas y les dijeron que filmaran a las más bonitas y llevaron a las viejitas oye pero por qué no mira es que mira mira cómo está y la sonrisa hasta aquí se ve que sonrió toda su vida o mira la frente se ve que todo siempre anduvo preocupado y intrigado en fin hay como una serie de habilidades para las cuales nuestro organismo está hecho que pues ya ahorita no son de uso y como les decía la neurociencia cultural estudia las enormes diferencias que hay entre por ejemplo cómo analizamos el rostro los orientales y los occidentales entonces el cuerpo humano íntegro es más bien analizar es decir metes a la persona tomógrafo le metes y ves que zona se activó más y parece que el derecho tiene más que ver con cuerpos completos y luego para felicidad de la posmodernidad todos los cuerpos mutilados y toda la pedacería que estamos viendo en el arte muchas veces en la bienal tiene que ver más bien con el hemisferio izquierdo cadáveres y pedacería corporal todo lo relacionado también con los animales tiene zonas específicas de análisis era lo que veíamos era con los que convivíamos con los animales en la selva los afortunados que viven todavía en ranchitos y eso pues mantienen ese contacto nosotros ya casi lo perdimos aunque pues está la cosa del perro que de alguna manera pues es como una forma de mantener esa comunicación que en ambientes urbanos se vuelve complicado a menos que la gente sea muy civilizada y el perro no sea muy ruidoso entonces ahí lo del análisis de Fourier la vía visual que también es como muy pendiente de periodicidades y ya luego entre el análisis del color los fotones de la realidad tienen longitud de onda en el espectro electromagnético el color es una invención una creación como decía Pessoa toda percepción es una creación una creación del cerebro humano todos somos pintores de la realidad y luego una cosa interesantísima del doctor Sequi que no tengo tiempo para meterme es que la información del color se integra antes de que se acabe de hacer todo el análisis de la forma o sea antes se pensaba burocráticamente primero B1 B2 B3 luego el color digo y luego el color y ya luego el movimiento resulta que la información del movimiento se le manda a la red visual mucho un poquito bueno 20-30 milisegundos antes que ya se haya integrado qué forma hay lo cual permite que lo que está buscando forma guíe lo que está buscando en base al color ya ven que el color evolucionó en nosotros porque es una manera de reconocer los vegetales con proteínas lo que es bueno para la salud desde el punto de vista de no tanto proteínas sino de vitaminas es la vitamina C del limón verde es la A de la zanahoria o sea la realidad se tomó la molestia de codificarnos con color aquellas cosas que nos podían ser interesantes pero para eso necesitábamos desarrollar estos receptores sensibles al color ¿no? entonces este sirve como guía es decir tu cerebro no ante una imagen no hace un análisis píxel por píxel de todo sino que ya de entrada cuando le está llegando la información está aplicando información que ya le llegó un poquito antes del color para enfocarse sobre ciertas áreas del cerebro ¿no? hay zonas que analizan objetos el color distrae a los radiólogos y ya luego unos módulos especiales del movimiento y en la Bienal de Venecia cada año hay más o cada dos años hay cada vez más obras que están en movimiento y claro la danza ¿no? la ópera el teatro todo eso pues tiene tiene muchísimo perdón por lo del teatro yo sé que aquí hay muchísimo interés por lo del teatro pero no va a dar tiempo pero hay un investigador mexicano que da clases en el centro helénico cursos sobre teatro y cerebro que les que les recomiendo ¿no? bueno entonces ahora cambiándoles otra vez de canal quisiera problematizar un poco lo que acabo de presentar o sea el pretender que este tipo de estudios que les pasé y ahorita les voy a pasar unos más ya nos permiten entender el arte es una fantasía porque el arte es demasiado complejo nada más de entrar el arte no nomás es cerebral sino es todo el cuerpo el artista manifiesta todo su cuerpo pintores que dicen mi mano pinta por mí también hay matemáticos que dicen que el lápiz escribe por ellos hay ciertos momentos de flow en donde ya directamente se manda la información de los procesadores a la mano sin necesidad de un proceso consciente el arquitecto Palasma ha trabajado mucho en neuroarquitectura esa idea de la importancia de la mano entonces una nada más como consideración para que no parezca yo aquí vendedor de IBM la imposibilidad de construir una neuroestética la imposibilidad de construir una neuroestética basada en estudios puramente individuales y cerebrales y la cognición estética por tanto es encarnada en activa y grupal empiezan a hacer casi todos los estudios en humanos del cerebro es un humano con unos cables conectados ahora ya la tecnología empieza a permitir hacer estudios simultáneos de actividad cerebral simultánea en varias personas entonces por ejemplo se ha documentado que la sincronización de las ondas eléctricas cerebrales aumenta en los buenos conciertos lo cual pues yo no estoy modelando porque no es nada más el arte como producto de mi cerebro ese como ensimismamiento narcisista de los postmodernos sino que es grupal el arte es una actividad colectiva nació como una actividad colectiva entonces aquí con ese fin les presento por ejemplo esta obra o sea yo les puedo aquí analizar la forma puedo analizar el color puedo hacer un análisis sobre las emociones que están reflejadas en ese rostro pero se me está escapando la esencia del cuadro que es una obra que se presentó en el pabellón oficial de Siria de la Bienal de Venecia hace cinco años donde claramente ahí ahorita ahí me están diciendo aguas con los gases venenosos que es lo que estoy oyendo todo el tiempo en las noticias yo no sé como el artista coló este cuadro ahí o si no está colado sino que es un artista entre comillas un pseudoartista pagado por el régimen de Saddam digo por el régimen de ¿cómo se llama? Bashar al-Assad para un poco como ir al principal festival artístico y más antiguo del mundo y decirles aguas conmigo porque conmigo no se meten porque yo soy de terror o a lo mejor es al revés a lo mejor un artista antena de la raza que de alguna manera nos estaba avisando de aguas esto es en 2003 o sea apenas empezaba la guerra civil en Siria o sea estos están haciendo fábricas de esto o sea no sé la verdad digo el hecho es de que el pabellón oficial de Siria pues es pagado rentaron ahí un local muy bonito en la isla de San Cérbolo en frente a San Marcos esa isla es famosísima en la psiquiatría porque ahí fue donde Franco Basagli empezó el movimiento antipsiquiátrico en Italia que llevó al cierre de todos los hospitales psiquiátricos en Italia entonces es un lugar como muy cargado entonces yo llego ahí no nada más es cosa de la forma y el análisis de Fourier de mi corteza visual sino que esto también está en un lugar yo que estudié psiquiatría pues como especial para la psiquiatría la historia de la psiquiatría y por otro lado es una obra de arte que te lleva a reflexionar y que cinco años después la estamos viendo con otros ojos ahí tienen la como era la exposición los anteriores son ampliaciones de estos cuadros chiquitos nótese aquí los psicoanalistas estarían muy contentos noten el hot dog y los dos huevos ¿no? o sea digo ¿cuál es el mensaje? o sea ponte a decodificar eso o sea ¿me entiendes? no hay ahorita la neurociencia que puede ofrecer para todo este tipo de problemática ¿no? de simbología y hay asociaciones políticas ¿no? la ves con ojos diferentes que es la belleza del arte pruebe las ciencias de que ya dentro de diez años ya todo eso ya no es y ahora es otra cosa lo bonito del arte es que tiene esa permanencia que además es una permanencia que los humanos necesitamos porque si no tenemos una continuidad de nuestras vidas para atrás y para adelante pues ¿qué onda? ¿no? y luego pues contrastenlo por ejemplo con lo que estaba presentando Ucrania antes de que los invadieran los rusos que son imágenes sumamente inocentes son unos huevitos pintados ¿no? la virgen ¿no? y luego ya de ahí ¿me entiendes? lo que están presentando los rusos ¿no? ¿qué digo? te permite una mirada geopolítica cinco años después de ciertas cosas pero que habla de la vitalidad y de esa capacidad increíble que tienen los artistas de crear mensajes novedosos que mantienen su frescura y que tienen múltiples lecturas luego en el 2013 insisto en el 2013 la bienal porque fue una bienal histórica porque abrió las puertas a todo tipo de creación artística no nomás a los artistas establecidos que cotizan en la bolsa digo en las galerías o que fueron a estudiar a Harvard o ese tipo de digamos de artistas sino también por ejemplo Carl Gustav Jung que durante toda su vida llevó una doble vida donde por un lado era un psiquiatra muy respetado se vestía bien cobraba caro y todo ahí en Suiza pero que por otro lado en las noches durante años trabajó en algo que se llama el libro rojo ¿alguien conoce el libro rojo de Jung? que revelan toda esta otra parte que él no se atrevió a anunciarla ante el mundo médico porque es algo que ha sido perseguido que ha sido satanizado que es esa parte individual esa parte creativa esa parte imaginativa esa parte que asociamos con la locura pero que no es porque nadie va a decir que Jung estaba loco que Fernando Pesú estaba loco estás hablando de genios que de alguna manera pudieron tomar todo eso para llevar otro tipo de vida interior entonces ahí tienen la animación yo sí me asusté cuando lo vi porque miren por ejemplo juntaron a todos los pacientes de un hospital y sacaron una foto o por ejemplo los palestinos que eran cajas donde tú ponías cosas y entonces tú les hacías agujeritos estaban como simulando los asentamientos ilegales de Israel en Palestina o miren esto el mundo musulmán que tipo de arte estaba presentando en fin o sea la neuroestética empieza su primer gran producto es las redes la inteligencia artificial basada en redes profundas que ya con Google y Facebook está impactando ayer anunciaron las ganancias de Facebook el último trimestre aumentaron sus ganancias 60% de un año para acá en el primer trimestre o sea esa es la aplicación de la neuroestética entender realmente la complejidad de lo que es el arte en cualquiera de sus manifestaciones está en China bueno este es otro muy famoso este es premio Nobel de medicina el doctor Candel un experto en la memoria pero que de chiquito era vienés en la época que Viena fue un gran centro cultural de Freud y de Wittgenstein y de Kokoschka y de Mahler y entonces tiene una gran sensibilidad artística entonces también les recomiendo si les gusta la neuroestética mucho este libro en donde hace un análisis de Klimt y de Egon Schiele usando todas estas teorías de la cara y del análisis de la cara y de la distorsión y eso y ahí está otra vez el mapita de ya no sale B1, B2, B3 y B4 sale B5 que tiene que ver con el movimiento fundamental para el cine la teoría de la mente es donde analizamos interpretamos la intencionalidad de las otras son las áreas que tienen que ver con la percepción visual tienen todo lo relacionado con las neuronas en espejo que también debe de ser de grandísimo interés en la comunidad artística la imitación las bases de la imitación y del aprendizaje por imitación en fin una serie de áreas de la percepción visual ahí tienen abajo el movimiento que recorre una persona cuando está viendo la cara de arriba el movimiento de los ojos es quizá el movimiento más fino que puede llevar a cabo un ser humano excepción hecha de un violinista un pianista ¿por qué digo que es fina? porque tú tienes que anticipar en un campo visual que no has visto donde hay algo de interés es predictiva porque decía Pessoa es creativa o sea no es un análisis rutinario burocrático de píxel por píxel sino que te vas sobre ciertas cosas en parte te vas sobre ciertas cosas por el color que te avisó unos milisegundos antes de lo que viene pero fíjense como es un movimiento muy sistemático y este movimiento sistemático centrada en los ojos y en la boca es diferente al que hacen los orientales que se enfocan muchísimo en los movimientos relacionados con la nariz que son muchísimos músculos Darwin escribió muchísimo la relación entre emociones y la musculatura de la cara hay una y yo nomás me estoy quedando en la cara pero pues en realidad es todo el cuerpo se oye bien porque ya aquí se me está como haciendo cosquillas no sé igual me están diciendo que ya me calle ¿cuánto tiempo me queda? un rato bueno entonces ahí está el eso tú cuando estás viendo un cuadro lo estás de alguna manera haciendo un sketch con el movimiento de los ojos y incluso por ejemplo las zonas que reconocen caras se parecen un poco en los otros primates y en nosotros luego por ejemplo los autistas ven las caras diferentes hay unos que dicen que muchos del problema de esta como incomunicación que es un fenómeno que empezó a nivel epidemiológico en Silicon Valley con los niños que tenían un papá y una mamá un papá que trabajaba en Google y la mamá que trabajaba en Facebook el niño es autista entonces ven diferente ven diferente y luego yo les he hablado mucho de esta parte temporal de abajo que tiene que ver con la forma de reconocer objetos que es lo que tengo yo enfrente pero hay otra vía que tiene que ver con cómo está eso que tengo enfrente en relación con el espacio circundante de máximo interés para los escenógrafos para los que hacen teatro para la neuro arquitectura esa otra zona otro ejemplo digamos histórico de la neuroestética es esta doctora que en base a cómo está la distribución de los receptores a la retina los verdes ven color y los otros nada más cuentan fotones o sea unos ven entre comillas en blanco y negro y otros en color qué miedo de repente se me prendió la amígdala y dije no ya me van a callar y no he hablado de neurocinematografía entonces tú tu registro del color lo tienes en el centro de la retina o sea la información que llega al centro de la retina es de color y lo que está alrededor básicamente está llegando de blanco y negro ahora si me preguntan por qué yo ahorita en visión periférica estoy viendo en color eso que dices no es cierto la razón es que otra vez lo creativo de tu cerebro tu cerebro está extrapolando lo que ya vio cuando te fijaste el color y te lo está como que de alguna manera adicionando pero el caso es de que en el centro de la retina también hay una gran densidad de receptores de manera tal de que tú lo que estás viendo con la mirada enfocada lo estás viendo con muchísima precisión alta frecuencia como dirían los ingenieros muchas como pequeñas olitas que forman el cuadro y en cambio lo que te está llegando en visión periférica lo estás viendo como grandes contornos Leonardo da Vinci que es un poco como uno de nuestros ídolos en el programa ACT de Arte, Ciencia y Tecnología aplicó estas ideas intuitivamente porque no se sabía de los receptores a sus pinturas entonces logró pintar quizá la pintura más famosa de la civilización occidental en base en base a esos criterios no estoy diciendo que la Monalisa sea nada más esto que esto explique el enigma de la sonrisa de la Monalisa fueron muchísimas otras cosas Leonardo llegó cargando el cuadro a la corte del rey de Francia que estuvo además el cuadro pintado a la entrada del cuarto de los reyes de Francia durante muchos años o sea tiene como muchísimas cosas pero una interesante del punto de vista de la neuroestética y aquí estoy acotando el valor de la neuroestética la neuroestética no va a explicar todo o sea del todo es inexplicable es demasiado más grande que las ridículos modelitos científicos que tenemos a principios del siglo XXI comparada con la complejidad que estamos encontrando del funcionamiento cerebral pero es interesante el hecho de que entonces tú en visión central estás viendo la imagen a la derecha con altísimo detalle donde claramente la Mona Lisa está seria pero con tu visión periférica con su estilo ese esfumato no sé cómo le dicen se pinta una sombra que te da la finta de una sonrisa de manera tal de que es lo que está pasando la información de tu visión central te está diciendo está seria no te la acerques y la de tu visión periférica te está diciendo te está sonriendo llégale no le tengas miedo ¿sí? pero entonces ¿qué pasa? o sea ¿cómo se concilia? el problema fundamental es ¿cómo se hay diferentes módulos cerebrales? ¿cómo se concilia la información? de repente para que de repente salga el broadcast oficial de tu conciencia de esta es la línea oficial del partido en estos próximos 100 milisegundos y esta es la neta ¿no? que no te entra ese conflicto esa como confusión que a veces nos entra en momentos de avalancha emocional pero que normalmente pues estamos muy claros qué es lo que estamos percibiendo entonces ¿qué pasa si una parte de tu cerebro te está diciendo está seria y la otra te está diciendo está sonriendo? que no es una cosa trivial porque para los primates en vida social lo más importante es me acerco o me alejo ¿no? digo física o simbólicamente ¿no? entonces él lo que dice es de que la doctora Livingston lo que dice es de que parte del enigma de la sonrisa de la Mona Lisa se debe a esto y ya es una teoría basada en cómo se comunican los diferentes módulos cerebrales y qué hace un módulo cerebral cuando le está llegando información discrepante lo mismo con el cuadro que le da nombre al impresionismo se llama impresiones al amanecer es de Monet como ven hay un sol muy bonito pero cuando la doctora Livingston le sacó una foto en blanco y negro usando el tipo de rollo blanco y negro que es como cuenta en blanco y negro la retina desaparece el sol o sea hay equiluminancia la misma cantidad de fotones está siendo emitida por el sol y por las nubes grises a su alrededor entonces los fotones estos babosos que nomás cuentan fotones pues dicen no pues es lo mismo pero el de color se pone feliz porque hay un color ahí interesantísimo entonces qué está pasando en tu cerebro cuando estás parado enfrente de este cuadro igual y no tanto aquí y no se pudo apagar la luz no doy crédito que no pude presentar bien mis imágenes el Centro Nacional de las Artes apaguen la luz por favor no se ve entonces qué está pasando en tu cerebro una zona dice oye no hay nada y en la otra zona te está diciendo hay un sol padrísimo y entonces como que de repente como que entra en duda y esa como duda esas como oscilaciones cada 20 30 milisegundos entre será esto será esto otro o sea salta esto a la conciencia salta esto es precisamente lo que nos lleva a la impresión esta extraordinaria de cómo capturar las características de la luz que lograron los impresionistas bueno entonces los de neurocinemática lo que hacen es que meten a la persona al tomógrafo y les pasan películas no se puede apagar todo el tiempo ¿por qué? ¿protección civil? ¿eh? si no no pasa la imagen de streaming ah perdón perdón entonces les pasan la película el bueno el malo y el feo a la persona en el tomógrafo y entonces están registrando son 10 minutos de registro de cómo está la actividad global del cerebro cómo está oscilando con las diferentes imágenes de la película en tiempo real y resulta ser que es precisamente esa zona que venimos diciendo fusiforme que reconoce caras la que se activa cuando la persona cuando en la pantalla sale una imagen de caras si sale una imagen de espacios se activa la zona que tiene que ver con computación de espacios y si sale una pistola por ejemplo o algún objeto se activa otra zona que tiene que ver con procesamiento de objetos de manera tal que si estiramos la corteza cerebral tienes el hemisferio son dos metros cuadrados el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo lo conectas y le pones diferentes colores entonces ahí están las zonas que procesan caras en rojo objetos en azul y edificios en verde para la neuroarquitectura fíjense como los neuroarquitectos que es como muy diversos hay diferentes zonas pero lo más interesante es cuando ya le pasan la misma película en otro tomógrafo en otro momento a la persona y correlacionan las dos series de tiempo y ven que tanto se está pareciendo la percepción de la persona a la película viendo la misma película y encuentran que hay ciertas películas como por ejemplo esta del bueno el malo y el feo que hay una correlación como del 45% o sea el 45% toda la parte de atrás del cerebro está variando en forma parecida en las personas que están viendo esa película pero que si te vas a un autor a un cine de autor a un psicólogo magistral que sabe precisamente qué tipo de emociones te puede evocar y cómo hacerle para jalar tu atención a eso pues se logra aumentar la sincronización hasta un 65% en contraste con lo de abajo que es un video que se tomó ahí de unas gentes en un parque ¿no? entonces el arte estimula la morfogénesis novedosa de estados cerebrales y mentales esa es la importancia del arte ahí tienen cableado los 300 millones de cables en los hombres y los 350 millones de cables en las mujeres que conectan los dos hemisferios cerebrales viendo el agua ¿no? viendo los axones esto nos lo podemos saltar y para rápido terminar con inteligencia artificial entonces lo primero que tiene que hacer un sistema de visión computacional es reconocer objetos entonces se los marcan luego ponen esta información en diferentes etapas abajo tienen las etapas de la vía visual B1 B2 B3 B4 etcétera diferentes etapas con retroalimentación además no va avanzando como en fila burocrática sino que salta la información por ejemplo cuando apenas B1 está activando B2 ya se activó color entonces color te puede orientar sobre qué partes de la imagen enfocar es un sistema de redes neurales pero que tiene retroalimentación ¿sí? y entonces en base a eso están diseñando los buscadores estos sofisticados que se usan para venderle un político a la población o un producto digo la realidad es que cuando vemos hábitos de consumo si usas mucho Facebook y eso ellos saben más de tus hábitos de consumo que tú ¿no? porque además como es Big Data como toda la información está digital y toda la pueden ir correlacionando además está la ley de Moore que las computadoras duplican su poder de cómputo cada 18 a 30 meses al mismo costo no hay mercancía en el capitalismo que se comporte así pues el crecimiento es exponencial entonces el otro día ahí en el Centro de Ciencias de la Complejidad de una conferencia se ve un cuate que estudió un millón de millones de veces que la gente se conectó y se desconectó de internet y en base a eso sacan mapas de qué tanto duerme la gente en todo el mundo como los japoneses duermen tres horas menos que los argentinos que son según esto los más dormilones y los mexicanos también andamos ahí en tercero cuarto lugar igual el estereotipo ese del mexicano con el sombrero durmiendo tiene algo de verdad entonces todo esto de inteligencia artificial que ya no me va a dar tiempo de presentar y todo lo de la sociedad de consumo una crítica a la sociedad de consumo que ahora está siendo impulsada muy poderosamente por sistemas artificiales inspirados en la inteligencia natural ya no me va a dar tiempo pero toda esa conferencia las 30 pláticas que se dieron en esta reunión en la Universidad de Nueva York hace dos semanas se llama computaciones canónicas en cerebros y máquinas canonical computing in brains and machines fue como un aquelarre de los principales gurús de inteligencia artificial y de neurociencias de todo el mundo que pueden ustedes ver gratis en internet o sea también hay que hablar bien de internet porque tienen muchísimas increíbles posibilidades educativas y ahí realmente pueden ver la relación entre esto primero que presenté y cómo le están haciendo ya en el mundo de adeveras para terminar los estudios del doctor Sequi en cuanto a la belleza entonces él ponía a la persona en el tomógrafo con cuadros que la persona previamente cuadros de museo que la persona previamente había considerado como bonitos o como feos veía qué zonas del cerebro se le activaban cuando le pasaban los cuadros bonitos y pues ven ahí en los lóbulos frontales en la parte íntima del cerebro qué zonas se le activaban con algo feo con cuadros que esa persona consideraba como fea y vean ustedes cómo es la corteza motora del hemisferio izquierdo y del izquierdo o sea la fealdad los cuerpos despedazados se le estudia la fealdad en el izquierdo cómo las caras se procesan en las zonas que ya sabemos igual también lo relacionado con espacios con naturalezas muertas básicamente la vía visual y algo que a mí me intriga mucho que por favor no se rían el arte abstracto no activa ninguna zona que se haya podido detectar lo cual puede querer les pedí que no se rieran lo cual puede querer decir digo varias cosas muchas cosas de repente un intrigante ¿por qué? pero luego a lo mejor ya son tan precisas las señales o sea un refinamiento exquisito del arte que ya nada más se activa unas cuantas neuroncitas y con otros aparatos que ven como conducta muy global no se alcanzan a ver no sé eso es un tema a investigar por último el doctor Risolati el que descubrió las neuronas en el espejo agarró estatuas ¿no? del canon clásico Praxiteles y eso y las distorsionó ya ven que el canon clásico en medio respeta la proporción áurea y entonces a uno los hizo de piernas muy largas de otras piezas muy cortas rompió la proporción áurea y vio qué zonas se activaban con esa distorsión o sea qué zona del cerebro es sensible a la belleza clásica de las esculturas tipo Praxiteles y qué zona no y ahí está la zona ahí está lo que está en morado todos aprendan se consta que casi he logrado evitar a la neuroanatomía las dos zonas son las ínsulas que están en morado que nadie conoce y nadie pela porque están como metidas pero que es un lugar fundamental del cerebro ya no nomás el óvulo frontal las ínsulas se está integrando toda la información introspectiva con la información del mundo exterior uno de los centros nodales del funcionamiento de su cerebro y se ha demostrado que los artistas cuando menos los bailarines y los músicos son mucho más sensibles a las señales introspectivas pueden de alguna manera decir mejor que otros por ejemplo cómo está su frecuencia cardíaca y cosas así y hay una relación directísima entre la ínsula y la identidad y la mismidad y de alguna manera todo eso en base a los estudios del doctor Rizzolatti se relaciona con la belleza entonces ahí tienen las zonas de la belleza musical y visual y también estudiaron el sentido de belleza matemática porque los matemáticos esta fórmula por ejemplo les produce gran placer casi iba a decir orgasmo pero digo por la austeridad republicana de los muros no lo digo pero esa fórmula que te está combinando cuatro cosas totalmente diferentes que son unas constantes universales un número imaginario el uno y todo eso combinado te da cero o sea eso de alguna manera para la mente matemática es producto de profundo placer y ahí está la zona del cerebro que se activa con la belleza matemática la belleza matemática no es trivial Paul Dirac inventó los positrones que permitieron esta presentación porque decía que su fórmula estaba muy bonita o sea que estaba bien pensada su fórmula desde el punto de vista del movimiento del electrón que le salía el negativo del movimiento del electrón pero que también le salía un positivo porque le salía en un positivo y porque la naturaleza es simétrica y porque a él esa fórmula le producía un sentimiento de belleza que si le quitaba el más ya no se lo producía que esa fórmula debería de ser verdad o sea que en el universo existía la antimateria los colegas pues dijeron este cuate ya lo perdimos tres años después se dio la demostración experimental de la presencia de positrones en los rayos cósmicos y de alguna manera Dirac pasó de candidato a hospital psiquiátrico a premio Nobel de física en unos días que es importantísimo porque ese es el vínculo que ya tampoco me va a dar tiempo de presentar entre la música el arte y el cerebro que la relación es profundísima y esta tradición de que hay una relación entre la belleza y el número empieza con Pitágoras la idea de que la longitud de la cuerda depende el sonido que se produce entonces la tradición pitagórica y todo lo que tiene que ver con la música y esa idea de que Dios construyó el universo con el lenguaje de los números y todo ese mundo todo ese mundo musical tan puro no corrompido por el lenguaje y sus manipulaciones de alguna manera tiene mucho que ver con eso y lamento mucho ya no poder bueno sí ahorita que me baje seguridad aquí del auditorio las redes semánticas eso es importantísimo cómo se representan las diferentes partes del lenguaje en diferentes zonas de la corteza cerebral la idea de las redes semánticas y bueno ahora sí ya por último aplicaciones de esto de la inteligencia artificial en el arte no lo promuevo como la gran idea sino más bien como les estoy diciendo aguas ahí les viene la competencia tienen ustedes por ejemplo esta idea de que tú un cuadro tiene una serie de objetos de contenidos pero también un estilo entonces ya empezaron a simular el estilo de manera tal de que el cuadro de arriba a la izquierda que es un río famoso en Alemania lo están mezclando están haciendo un como morphing de ese cuadro con esos colores a otro cuadro con otro estilo entonces aquí toman la noche estrellada del cuadro este famoso de Van Gogh que también tiene propiedades matemáticas interesantísimas que Octavio Moctezuma me ha como subrayado y como sería una combinación de estos dos cuadros o por allá abajo uno de Kandinsky ¿no? cluk, cluk, cluk todo esto nos lo podemos hacer esta última aplicación que tiene que ver con el diseño gráfico que es este juego de Magic y estas ya son tarjetas artificiales o sea tarjetas creadas por inteligencia artificial están viendo ustedes los primeros productos de la inteligencia artificial con redes neurales profundas del siglo XXI de los primeros y termino ahora sí ya de veras Muna con otra cosita que están haciendo estos cuates que es crecer a las neuronas encima de microprocesadores y ver la manera de que se empiecen a comunicar y ver la manera echando el hormonas de crecimiento y eso a las neuronas para que crezcan en ciertas direcciones y con ciertas configuraciones arquitectónicas lo cual ya implica un como matrimonio entre la inteligencia artificial y las neurociencias no a nivel de software de algoritmos y programación sino ya a nivel de hardware les agradezco mucho su atención gracias aplausos Gracias. Tres preguntas, vi una mano muy rápida por aquí. Buenas tardes, hace un rato mencionabas que en el internet ya era como una adicción, posteriormente mencionaste que habían como ciertas drogas que inhibían en determinado lapso la producción de dopamina, ¿crees que actualmente, por ejemplo, la frivolidad que existe a manera social tenga que ver de alguna forma con la adicción al internet? O bueno, como se dice, el incremento en enfermedades depresivas o algo así. Ah, eso se ha documentado, se ha documentado, hay una correlación directa entre las horas que las personas están navegando en internet, los niveles de ansiedad o los niveles de depresión o los niveles de aislamiento social. O sea, aquí no vengo yo a hablarle mal a los jóvenes de sus tecnologías de ahorita. O sea, todo esto estaba, ya les enseñé en la gráfica, hay dos mil estudios documentando la idea de que sí es una adicción y que sí es como una descompostura de los mecanismos de dopamina que te lleva a buscar, buscar el siguiente shot de dopamina a través de Facebook o a través de la pornografía o a través de unos chocolates Carlos V o lo que sea, ¿me entiendes? Pero esa como cosa de que de alguna manera una parte del cerebro y sobre todo la parte del cerebro que no es, la parte que tiene que ver con tu mismidad y con tu intimidad, se está descomponiendo. O sea, se está, ¿no? Y no nomás ahorita con ustedes. Ustedes ya son un producto de muchas generaciones donde desde que el sobrino de Freud aplicó la idea del psicoanálisis al marketing, se viene de alguna manera ya muy sistemáticamente buscando esa sobreestimulación como mecanismo de ventas. Ese es el problema. Gracias. Que el anuncio que te meten cuando tú estás inocentemente navegando para tu clase, ya está, ya conoce más de tus hábitos de consumo y de tus gustos que tú mismo. Tienen tus ciclos circadianos, entonces saben a qué horas, ¿no? O sea, ese es el verdadero peligro de sistemas que saben más de ti que tú mismo y que tu mamá, de ti, ¿no? Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Gracias. Mi pregunta va en torno a un personaje artista llamado Neil Harbison, que es considerado como el primer cyborg, no sé si lo ubica, que tiene una antena que le sale de acá, de los lóbulos occipitales, pero cómo es posible que el cerebro sea creador de una plasticidad cerebral en la cual se detecten colores gamma, beta, etc., que él dice ver, que nosotros no podemos ver. O sea, él nació con acromatopsia, o sea, que es la incapacidad de ver colores y a través de esta antena, conforme fue creciendo, su cerebro fue creando una plasticidad en la que según él ve colores gamma, beta, etc., y cómo infrarrojos y cómo el cerebro puede crear esta neuroplasticidad. Pues te agradecería mucho que ahorita a la salida me des bien la referencia y me gustaría estudiarlo, porque digo, se puede estudiar experimentalmente, yo puedo medir con aparatos infrarrojo y puedo ver si realmente está viendo o no infrarrojo. Entonces, se me hace muy interesante, se me hace una aplicación muy interesante. Yo como médico, pues como que me pone nervioso intervenciones sobre el cuerpo humano, pero por otro lado me doy cuenta de que eso es parte integral del arte contemporáneo y que a lo mejor sí es posible aumentar ciertas capacidades metiendo este tipo de cosas o memorias artificiales. O sea, el siglo XXI va a estar lleno de esas cosas y qué bueno que los artistas están anticipando posibilidades. Pero sí, por favor, el que tenga si alguna pregunta muy importante y ya no dé tiempo, me va a quedar un ratito ahí en las mesitas de afuera y con mucho gusto puedo ir contestando lo que me quieran decir. Tenemos otra pregunta. Felicidades, doctor, por su espléndida conferencia. Yo quisiera preguntarle la importancia que tiene para el cerebro la escritura de diarios. Fundamental. O sea, para esta otra parte del cerebro que la sociedad de consumo no te está desarrollando, fundamental. La historia del diario íntimo, del punto de vista de letras, es interesantísimo. ¿No? El Rousseau, ¿no? El Amiel, hay uno que a Pessoa le gustaba muchísimo que es Amiel, que publicó, me parece que 27 volúmenes, un diario como muy largo. Y el doctor José Luis Díaz, que es el experto, el pionero de la neurociencia cognitiva en México, tiene un escrito en la revista Salud Mental donde subraya la importancia de esas reflexiones en primera persona, que es otra manera de decir diario íntimo, para la teoría de lo que es la conciencia, que es otra cosa que no tenemos ni idea, que es la conciencia. O sea, cualquier sobregeneralización que no tenemos libre albedrío porque hay unas neuronas que no sé qué, es falsa porque no tenemos un modelo del cerebro, digo, de la conciencia. El modelo que tenemos de la conciencia es como el momento de la conciencia, pero qué tal si la conciencia tiene la posibilidad de moverse un poquito temporalmente. No sólo al pasado, que sí lo tienes con memoria, pero a lo mejor un poquito al futuro. Los estudios más recientes de estos de redes neurales, lo que están encontrando es que cuando dos personas están dialogando, ok, cuando la persona está diciendo ciertas palabras se activan ciertas zonas, que luego se activan en el que está oyendo. Normal, ¿no? Pero resulta ser que hay algunas parejas que tienen buena comunicación donde el que está oyendo anticipa qué zonas cerebrales se le van a activar al que está hablando antes de que le hable. Lo cual son experimentos que como que te ponen a pensar que a lo mejor la conciencia, sobre todo en un ambiente íntimo, humano, pudiera tener ciertas características que desconocemos. O sea, un poco como que mi mensaje no es aquí decir que ya el problema del arte se resolvió por la neurociencia, sino al contrario. O sea, que la neurociencia está en pañales, que la sociedad actual necesita artistas y que pues hay que ponerse a pensar en todo esto, ¿no? Y por último, desde el streaming, preguntan, ¿el libro de la visión interior de quién es? ¿Quién es el autor? Es el doctor Semir, con S, S-E-M-I-R, Semir, C-E-Q-I, Inner Vision en inglés, visión interior en español, está traducido, tiene ya varios años, pero no importa. Digo, lo más actual, ya se los di yo ahorita, la cosa es cómo fueron describiendo, cómo le hace el cerebro humano para describir el mundo visual como fuente de inspiración para los sistemas de inteligencia artificial actuales, ¿no? Pues agradecemos profundamente esta charla, doctor Gómez Montt, esperamos que sea la primer visita de muchas al Centro Nacional de las Artes. Les agradecemos también su presencia y la presencia de las personas que nos han seguido en línea. Les pedimos estar pendientes de las actividades del Programa Arte, Ciencia y Tecnología en nuestras redes sociales, en las redes sociales del programa y en las redes sociales, por supuesto, también de la UNAM. Muchas gracias, un último aplauso a ustedes y al doctor. Gracias. Gracias. Gracias.